Muy buenas a todos, Terrarian, si, bienvenidos de vuelta a un nuevo video, bienvenidos a una nueva serie, Forager Esta serie promete bastante chicos y chicas, lo siento por llegar tarde también, Forager se puso, entre comillas, de moda O apareció, se puso como muy épico, el mes pasado, pero el mes pasado yo no tenía PC Si que alcancé a jugar cuando salió y que todo el mundo estaba jugando Pero por miedo a que el PC se trabara, no lo grabé ni expliqué nada al respecto El hecho es que me alcancé a acabar el juego, con un vicio super rápido, en un solo día me acabé el juego Y nada, me metí 15 horas de juego Este juego es bastante interesante porque es un juego de gestión de recursos ¿Cómo funciona esto? Bueno, ya lo conocen, pero para que no lo conozca Bueno, es un juego que te pide, yo que sé, hierro, consigues hierro para hacer una cosa Pero luego vale más caras, lo ocupas más porque es más productivo Es un juego muy, muy viciante, ok Increíblemente viciante, muy poderoso el tema del agarre que te va a dar esta cosa Y es bastante práctico, ok, no tiene mucha ciencia Vamos a empezar la partida Nuevo juego, esto es nuevo, ok En actualización, hubo una actualización mejor dicho Yo jugué cuando salió, básicamente cuando estaba normal, esto no lo vi Pero vamos a ir a jugar a clásica, claramente Escape para abrir menú, ok Ya está, y tenemos un objetivo, construir, industria, un horno Y para el horno cubamos 10 de piedra, ok Vamos a ir a buscar a piedra Empecemos construyendo un horno, perfecto Esta es la piedra, ok Nuestro personaje es un muñequito blanco Que le llamaremos Steve, como el de Minecraft Minecraft Y nuestro compañero Steve tiene un pico Y nada, hay que conquistar el mundo, como siempre Como todo buen juego, ok Al momento de picar, construir, crear, lo que sea Vamos subiendo de nivel Vemos experiencia, cada vez se pone más difícil, por supuesto Tenemos nuestra barra de vida, nuestra barra de energía Nuestro inventario Y un montón de cosas como habilidades, desafíos Herramientas, accesorios, sellos y artefactos Como, ya verán, ya verán amigos Es muy interesante Vamos a hacerle caso primero al juego Porque te pone muy pocos objetivos de principio, ok Hablados, te dicen Oye, haz esto, haz lo otro Y después ya no te dice absolutamente nada Haz lo que quieras, básicamente Los objetos, los árboles, por ejemplo Y todo lo demás va apareciendo Solo, ok Lo explico por si alguien no conoce el juego Yo que sé Y nada, te puedes con WSD Personaje que te irá para donde muevas tu mouse Y poco más No hay clic derecho, solamente hay clic izquierdo Tenemos Este 12 de piedra Vamos a ir a construirnos Industria Un horno Espero que lo construyas Aquí Construir ahora Una forja, ok Con lingüeta de hierro y ladrillo Repito Tú puedes hacer lo que tú quieras Si no quieres hacerle caso No hay ningún problema Pero De primera vez vamos a hacer lo que nos dice Para que Entiendan el concepto, ok El hierro es este azul Aunque no parezca hierro Lo siento Ok Pam, pam Y ahora bien Papudera ¿Qué pasa? Para hacer el hierro Ocupamos Dos venas de hierro Tenemos Nueve Mejor dicho Y carbón No tenemos carbón El carbón se hace con Madera Necesitamos madera Y la madera Y la madera se obtiene Obviamente De los árboles Gracias capitán Oh pío Y bueno Otras cosas Lo siento si me escucha abajo Y el juego se escucha abajo El problema es que Tengo un problema con el micrófono No es un problema realmente Sigo que Se escucha muy bajo Ok Tengo puesto que el micrófono Me escucha al 100% Pero aún así El El Coso para grabar El OBS Ay, perdón Me ahogo El OBS me escucha súper bajo Y Ya lo subí Ya lo cambié de posición Y sigue igual Sorry for eso Ok Ah, tengo hambre Dicen eso Comayero La barra de energía está muy baja Hay que conseguir comida A veces los árboles Soltan citrus Que son naranjas Consumible Lo vendemos por Uno de Una moneda Y nos da 12 de energía También podemos picar Estos rojos Estoy exhausto Y nos da vallas Las vallas Consumible Valor 1 Y nos dan 8 de energía Ay, Dios Dirán Terra Te desacostumbraste En un mes a grabar La verdad es que sí Ahora llueve What the fuck Es lluvia esto, ¿no? Lluvia radioactiva Ok 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 Comemos Hasta llenar Nuestra barra de energía Vamos al horno Y le pedimos Que nos haga carbón Con control Hacemos todo de golpe Así que Ahí va Eso todavía no Va a seguir picando Madera para más carbón Más carbóncito Y nada Los objetos tienen Oh, nivel 2 Perfectísimo Cuando llenamos nuestra barra Nos da un punto de habilidad Vamos al equipo Y habilidades Hay 64 habilidades Las vas a desbloquear todas En un forma de juegues Ok O sea, no hay No hay posibilidad de que no Y dependiendo de cual desbloquees Se desbloquean alrededor de ellas Nuevas que tienen algo que ver O no Podemos bloquear industria Por ejemplo Desbloquea acero Desbloquea vidrio Gana experiencia Al construir edificios Que no vendría mal Para subir a nivel más rápido Economía Gana 40 monedas instantáneamente Eso también viene bien Porque aquí hay valor Aquí hay dinero Forrajero El algodón Aparece más frecuentemente Te permite encontrar trigo Y te permite encontrar Rebolachas Ok Tema de comida Y magia Te permite encontrar hadas Ok De momento Yo creo que me conviene más El tema de expandirme Creo Ok Expandirme o construir Y tener una experiencia Vamos a pedir economía Ok Yo voy a explicar Lo de las monedas Bastante interesante Para subir de nivel Tienes que dejar aplastado El botón Hasta que sube de nivel Se desbloquearon estas dos Acuñación Forjas Crean cuatro monedas extra Y almacenamiento Desbloquea bóvedas Ok Y explicaré Que son esas cosas Lo importante Deberíamos comprar tierras Y expandirme Ok Perfectísimo Lo importante es que podemos vender objetos O crear monedas Ya vamos a verlo Eso Las monedas están aquí abajo Yo no alcanzo a ver Porque la barra de tareas No se esconde Maldito Windows Que no lo he activado todavía Este Con el oro Que aquí hemos picado un poco Vemos Este es el oro Bastante obvio Podemos crear monedas Ok Y con las monedas Comprar terrenos Adyacentes A nuestra Islita Ok De momento Veremos otra cosa Vamos a ir a pedir Que nos haga hierro Cuatro Perfecto Y seguimos picando El objetivo es Seguir picando En este juego De momento es lento Se puede decir Se empieza normal Se empieza bastante Bonito Bastante Tranquilo Mejor dicho Es la palabra correcta Tranquilo Pero llega un punto En el que se empieza a volver loco Esto Pero vamos De una manera Increíble Ok Y vamos a ver Que nos haga ladrillos Ok Que creo que va para hacernos La forja O me lo acabo de inventar Industria Necesitamos cuatro ladrillos Los ladrillos se hacen con Viedra y carbón Así que No hay pierde Ok Un poco más de comida Nuestro personaje Puede mejorar Con ciertas características Pasivas Aparte de los niveles Por supuesto Las herramientas Y accesorios Que nos podemos poner Van subiendo de nivel Y podemos obtener experiencia Más rápido Porque ahorita Como lo menciono Es bastante tranquilo De repente En vez de 10 de piedra Me va a pedir Mil Y 10 mil ¿Sabes? Para construir Todo lo que quiero Y mientras más rápido Construyamos cosas Más Tiempo Nos consume Es una cosa muy extraña Ok Estos juegos me encantan Porque son un vicio Que te cagas Una forja Aquí abajo Mi energía está baja Ya voy amigo Come Come Perfecto Y nada Aquí que estamos Ok Ahora bien Nuestros objetivos El último objetivo Es el de construir La forja Y si la haces Antes de tener monedas Comprar un terreno Y después de eso Haz lo que quieras Básicamente Estando en la forja Podemos crear monedas Con un lingote de oro Nos da 4 monedas Si más me recuerdo Pero de momento No tenemos oro Así que vamos a expandirnos Un poco ¿Por qué? Porque podemos Los terrenos Tienen un valor Y claramente Mientras más lejos Más caro 60 50 80 Y este 30 Vamos a comprar este Ok Y tenemos Un terreno extra Con nuevos objetos Y nuevas cosas Por ejemplo Un enemigo Un slime Muere perro Ok Y nos da jalea Vamos a picar oro Y veamos Que podemos hacer Aquí la gracia es Escoger algo E irte para allá Básicamente No hay mucha ciencia Creo que los videos Queden No muy largos O cortos En otras palabras Y que queden Concentrados Ok Este primer video No porque Estoy explicando Así que No Pero ya después Si me pongo a hacer cosas Como yo que sé Crear el arma Más poderosa Del juego Pues veremos Transiciones Eh Level 3 Perfecto Vamos a ir a habilidades Vamos a desbloquear Yo creo que lo de las remolachas Ok El forrajero Me conviene Creanme En mi otra partida Cometí el error De no conseguirlo rápido Y después estaba batallando Desbloquearíamos Después Leñador Los árboles proveen 50% más de madera Y acopio Gana 4 espacios De inventario Muy importante Y gana 25% Más de experiencia De plantas Y cultivos Eso viene bien Ok Aquí hay carbón En bruto Bastante good Ok De momento Objetivo Yo que sé Comprar las hildas Que están alrededor De la mía Buen objetivo Tal vez Eh eh Ya que le soy un poco De algodón Solo eh Bastante pro Ok Para crearnos El tema este Vamos a crear Mucho carbón Ok Todo lo que se pueda Vamos a ir picando más Mientras damos tiempo A que parezcan más cosas Como recomendación Nunca dejes de picar Porque mientras más picas Más espacio libre Dejas para que crezcan Más cosas Entre ellas Las que tú ocupas Pero no ocupo nada Claro que ocupas En este juego Ocupas todo siempre Sin importar Lo que estés haciendo Ocupas todo siempre Ok Nuestro objetivo Ahora mismo Es comprar tierras Ok Así que Queremos Oro Ok Me queda hasta baja Ya voy amigo Ok El horno sigue a su rollo Era que hay un poco De oro Perfectísimo Mientras más Mejor Venga Dame más Dame más Dame todo Dame todo Que por cierto No lo mencioné Muy importante Con espacio Hacemos un dash Este es un obelisco Le damos click Y desbloque Obelisco Forrajero Gana más XP Al cosechar plantas Solo puede ver Un obelisco Activo Al mismo tiempo Hay varios Ok Que nos dan Diferentes Características Perfecto También por aquí Y Termina ese horno Perfecto Ahora me hazme Mucho oro Ocho de oro Ok Si subimos de nivel Rápido Vamos a ponernos Que nos den Más monedas Por crear monedas Ok Que paputa Rato Tranquilo Por cierto Más pronto Que tarde Hay que ir A construcción Construir edificios Agrícola Trampas para peces Hay que poner varias Ok Hay que poner más vallas Las trampas para peces Son jodidas Porque después Te pide unos artefactos Que se pescan Solamente Es la única forma De pescar Por cierto Y necesitas Joder Un montón De estas Y valen Carísimas Todo este juego Es una bestialidad Muy hermosa Veamos Como digo Hay que subir de nivel Antes de Ponernos a crear monedas Nos conviene 106 Ok Este subimos de nivel Atentos Un nivel 4 Perfectísimo Como les recuerdo Al momento de abrir Esto Vamos a crear monedas Con un lingote de oro Si mal no recuerdo Nos da 4 monedas Por cada lingote Pero nosotros Vamos a ser muy épicos Muy inteligentes Vamos a ir a habilidades Y rápidamente Desbloquearemos Lo que vendría siendo Acuñación Forjas Forjas Crean 4 monedas Extra Damos click Y tenemos aquí Costura Desbloquea cuero Telares Trabajan 25% más rápido Perfecto True True Que desbloquea mercados Muy importante Y banca Desbloquea bancos Los bancos están rotísimos Tú lo construyes Y él solo genera dinero O sea Perfectísimo Ok Ya habiendo mejorado Esta habilidad Vamos a ir aquí Y pedirle que nos haga Todas las monedas Ok Perfecto Y seguimos subiendo de nivel Estoy exhausto A la madre de Dios Amigo Eres un Un llorón No tengo comida Jaja Vaya problema No tengo comida Tú tranqui Vamos a conseguir Para ti Vamos a conseguir De todo No todo se puede comer Ok Pero esto es una dondería Al principio Si es un problema El tema de la comida Ya después Es Es una tontería Créame Vamos a ir a doble click Oh Ok No se me ha dado cuenta Veamos Un tipo de monedas No sé cuántas tengo Porque no alcanzo a ver Ok Eh Come amigo Come No te moras Las flores Paran 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 Pescado Hay que ir Y darle click Y nos da un pez Suelta cosas diferentes Así que De momento Bien Ok Vamos a ir a Comprar tierras Y tenemos para comprar Cualquiera de los alrededores Vamos a comprar La que está al lado contrario ¿Qué les parece? 50 Ah tengo para comprar otra No 50 Ah tenemos un cofre Ok Lo del cofre me jode bastante ¿Por qué va a puterra? Porque el cofre se abre Con una llave Y no tenemos para crear una llave Ok Y joder No aparece ningún mineral ¿Por qué? Ok Ok Tenemos esto por aquí Tenemos esto por acá Lo bueno que ahora que sé cortar Y hacer cosas No se me preocupen Si algo pasa El video lo puedo editar Un alga Se me va a llenar en breve Y eso es un problema bastante grave Debo comer Lo sé amigo ¿Qué problemas hay? Pues es que no tengo comida No es por ser mala gente Pero es la verdad ¿Cómo llegamos al cofre amigo? Muy easy peasy Teniendo madera Vamos a construir En agrícola Y tenemos puente Ok Ponemos un puente Donde tú quieras Ok Y pasamos Ya está Pero para abrirlo Necesito una llave Y la llave se crea con hierro y oro Si mal no recuerdo Cuatro de hierro Y dos de oro Perfectísimo Podemos hacer hierro u oro Vamos a hacer cuatro de hierro Perfecto Como anillo al dedo amigo Pau 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 Ok Pau 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 Oro Perfectísimo Los cofres tienen muchas cosas Ok Es muy importante esto Llave Necesitamos dos de oro Veamos Dos de oro Pero 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 ¿Qué está pasando? ¿No será esto lo mejor que me ha pasado en la vida? O si No lo sé I don't know Amigo I don't know A la vaca A la vaca podemos sacarle leche Pero bueno De momento hay que matarla y comer Mi material está lleno Ok Coma Coma La supervencia de Steve Steve El asesino blanco El Kukul No diré nada Eh Dos de oro Perfecto Y abrimos una llave Perfecto Creamos nuestra llave Pan 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 Apúrate Toma Una llave Y vamos aquí Eh Muere perro Asqueroso Horrible A lo mejor Ok Un poco más de oro El cofre no podemos abrir Ni movernos Eh Y tenemos Un escudo Escudo provee 35% de chance De esquivar ataques Perfecto Este escudo no se ve Pero está en nuestros Artefactos Accesorios Y cosas por el estilo Algo Algo suena No sé qué es De momento Supongo que está bien Me gustaría subir el nivel Y poner los mercados Eso viene muy bien Ah Son los pescados Lo que suena Ok Ok Otro pescado Perfecto Arena Muy bien También las bóvedas O Que no había desbloqueado Otro espacio en mi inventario Que no es lo del forrajero Es lo que me daba espacio En mi inventario Voy a picar los árboles Específicamente porque Eh Para conseguir citrus Toma nivel 5 Vamos a ver Este Habilidades Hay muchas cosas Ah no Era esto Acopio Ganar experiencia Cultivando Viene bien Pero es que no puedo Ni siquiera cultivar ahora Así que No sé qué tan Bien Viene Sabes Lo del leñador Podría venir bien Industria Desbloquea acero Vidrio Gana experiencia Construir edificios Pues Vamos a subirnos esta O Lo de las hadas Podría venir muy bien Al principio Las hadas Aparecen en el mundo Ok Con unos bichitos Y le damos click Las podemos atrapar Desbloquea mesa de inscripción Gana más experiencia Gana 20% más de experiencia Tal cual Sin más ni más Perfecto Estos bichitos Los tomamos Y nos da experiencia Básicamente ¿Cuánto tiempo llevamos de video? No quiero pasarme la verdad De 8 minutos O que un poquito más Este Nuestro objetivo ahora Es seguir acumulando Hores Tengo hambre Joder amigo Creo que no puedo comer La jalea No me la puedo comer Vallas Remolacha Pesca Pesca Oh el pescado viene muy bien Papu Gracias Este Vamos a hacer más Carbón tal vez Pues no No consigo nada De madera Y nada De aquí en adelante Estamos a nuestra bola Hay que seguir Comprando terrenos Hay que seguir Construyendo cosas No nos han dicho En ningún momento Que puedo mejorar Nuestro pico Pero Si tú vas a nuestro A nuestra forja Tenemos el pico de jalea Con 8 lingotes de hierro Y 4 No 8 de madera No tengo ninguna Las dos Es un problema No tengo hierro ¿Verdad? Ningún tipo 3 Bueno Ahí que va Muere perro El combate aquí no existe Básicamente Es lo que estás viendo Lo que estás viendo Lo que vas a ver De aquí hasta que termine Y nada Hay biomas Hay objetos Hay enemigos Claro Por eso mencioné En el combate Que no existe No es la gran cosa Pero de momento Así se empieza Voy a quedar aquí Un poco gestionando recursos Porque no hay tiempo Aquí no pasa absolutamente nada Si tardas 10 años En pasarte de una isla a otra Voy a quedar aquí un rato Voy a cortar el capítulo Ya aquí Y voy a recortar Todo lo que pueda Para el siguiente episodio Continuar con un nivel extra O algo así Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Que nos hayamos divertido Mi video está lleno Ok Amigo Ok Y nada más Nos vemos Hasta la siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!